¡Hola! Bienvenidos todos a este video, este nuevo video, esta nueva clase, esta nueva idea. Hoy vamos a hacer este adorno floral. Espero que les guste. Es un trabajo sencillo, lo único, un poco de paciencia requiere porque es un trabajo muy repetitivo, pero es fácil de realizar y con un poco de ganas también es rápido. Lo más importante es que es divertido, llamativo y puede vestir un rincón de nuestra casa o por qué no usarlo como centro de mesa. Bien, si les gusta la idea, quédense para ver el paso a paso y ya saben, si quieren me regalan un like o un dislike y me dejan en los comentarios. Si les gustan este tipo de videos, si les gustan este tipo de trabajos, si quieren ver otra cosa o si quieren seguir viendo flores, porque así vamos creciendo y aprendiendo uno del otro. Si no están suscriptos, se suscriben, así el canal crece y cuantas más personas hayan en el canal, más ideas, más comentarios, más propuestas, más dudas. Seguramente esto nos va a hacer crecer a todos y es lo que buscamos, crecer todos juntos, inspirándonos, creando todos juntitos este canal. Bien, los dejo entonces con el paso a paso y nos volvemos a encontrar al final del video. Bien, vamos a comenzar a trabajar, a realizar la base, la peana de nuestro trabajo. Para eso yo voy a usar estas tapas que son de helado, de un kilo, voy a necesitar dos tapas de estas y lo que voy a hacer es comenzar a retirarles todos estos bordes, estas salientes, dejándolas lo más lisa posible, sin obsesionarme con la prolijidad y después le doy una lijada, suave, rápida, tampoco, tampoco se vuelvan locos con la prolijidad, ¿sí?, porque esto va a ir cubierto con porcelana. Bien, dos tapas a los que le voy a hacer este trabajo, las voy a dejar totalmente lisas, sin obsesionarme, pero lisas. A una de estas tapas, lo que yo voy a hacer es ir retirándoles, voy a ir como rebajándole el borde, toda la vuelta, de nuevo, sin tanta prolijidad, sin ser tan minucioso, y luego puedo lijar para borrar, por ahí si me quedan muy marcados los movimientos del cortante, toda la vuelta, lijamos un poquito y reservamos. Tenemos los dos discos, vamos con las patitas de la peana, que van a ser bolitas de 3 centímetros de diámetro, a las que les voy a cortar un cuarto y las voy a reservar, ¿sí?, ya tenemos las piezas cortadas, lijadas, lo que nos queda ahora es teñir la masa y ponernos a trabajar. Bueno, tengo aquí, entonces, las dos piezas pegadas, esta ya está lijada, y le va a dar este aspecto irregular, que es lo que necesito. Para darle aún un poco más de gracia, un poco más de realismo también, voy a usar un rollito de cartón, de estos de papel higiénico, podría ser los rollos de papel de cocina, tendría que cortarlo un poco porque es muy largo, y marqué una línea inclinada, porque necesito darle inclinación a esto. Vamos a ir cortando. Vamos a ir cortando. Y vamos a ver... Sí, podría estar incluso un poquito más inclinado. Ahí me gusta más. Entonces, ahora sí, tenemos todo para hacer la base de este trabajo. Nos queda teñir la porcelana y ponernos a amasar bastante. Vamos a comenzar con nuestro rollito de cartón, al que ya le apliqué cola vinídica. Ahora, con él vamos a hacer un tronco, un tronco de corcho, que son troncos huecos, muy usados en la decoración, en terrarios principalmente. En este caso, lo vamos a usar como base para el enraizamiento de nuestra planta. Las orquídeas no necesitan tanta humedad en el sustrato, entonces, muchas veces usamos un sustrato especial que tiene muy poca tierra, o tienden a nacer y a crecer pegadas, enraizadas en troncos o piedras, donde pueden crecer sin demasiada humedad. La humedad de ellas las absorben más que nada del aire. No necesitan tanto de tierra. Bien, tras la explicación, que no venía al caso, vamos a cortar un poco aquí. Y vamos a pegar ahí. Toda la vuelta. Vamos a cortar un poco el excedente, dejando apenas unos milímetros. Como para poder doblar, y que la masa quede bien enganchadita. Lo mismo de este lado. Una vez que forramos, le vamos a dar a todo esto textura. Vamos a Meter. Vamos a"... Podía. Bien Le hemos dado textura y ahora le vamos a marcar algunas vetas Nada demasiado prolijo porque es un tronco No necesito que sea prolijo No necesito De esta forma tengo mi tronco listo Lo voy a dejar que se seque un poco, que tome un poco de cuerpo Para poder acomodarlo en la base Le vamos a hacer un poco de pintura para darle claros y oscuros Un poco más de realce Vamos a dejar esto por aquí y continuamos Bueno, vamos ahora entonces a forrar la parte superior de nuestra base Ya le apliqué nuestra cola vinílica Estiré masa en un color beige Puede ser beige, puede ser piel, puede ser marrón Puede ser masa sin color Porque igual vamos a pintar La pintura acrílica nos va a permitir hacer Detalles de luces y sombras, manchas Para darle más realismo a esta pieza Pegamos Que quede bien pegado Tratemos de que no hayan burbujas de aire atrapadas Y vamos a ir retirando El excedente Una vez que lo tenemos ahí Damos textura Esta parte es el sustrato Entonces tiene que tener textura Y una vez que lo tenemos ahí Vamos viendo cómo va a calzar nuestro tronco Ahí, no tan centrado Entonces Vamos a colocar Cola vinílica Aquí 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 Y pegamos Y pegamos Vamos a dejar Orear esto Un buen rato Porque tenemos que cubrir La parte de abajo Y los laterales Vamos a dejar secar Teñimos masa Y volvemos Bueno, vamos a empezar Trabajar con porcelana En color negro Y voy a usar un molde Que trae unas florcitas Me interesa Este tamaño Voy a tomar un poquito Voy a tomar un poquito Porcelana Voy a colocar Y voy presionando Me tengo que asegurar Me tengo que asegurar De rellenar bien el molde Retirar el excedente Y que copie bien la forma Una vez que me asegure de eso Abro Abro Y retiro Me gusta esta flor Porque tiene mucha textura Y es lo que voy a aprovechar La textura Me voy a preparar varias Unas cuantas de esas florcitas Es un trabajo rápido Y por otro lado voy a tomar Las bolitas Un poco de masa Voy a colocar Voy a colocar el corte recto Hacia arriba Y voy a ir cubriendo la pieza No importa si no cubro La parte plana Vamos a dejarlo Pero lijito En la parte curva Y Asegurarnos De que esto quede bien plano De esta forma Voy a hacer con Todas las bolitas Son tres en total Y ya tengo listo Lo que van a ser las patitas ¿Qué me queda? Estirar porcelana negra Cubrir la base Los laterales Y luego incorporar todo esto Voy a estirar la masa Voy a pegar Y cubrir la pieza Fuera de cámara Para no perder tiempo Esto ya lo hemos visto muchas veces Y regresamos para ensamblar Regresamos Ya tengo Forrada la pieza En la parte de abajo En negro Y me voy a acercar Y me voy a acercar entonces Algunas de las flores Que hemos estado haciendo Voy a tomar Un poquito De cola vinílica Y voy a ir pegando En el borde Estas florcitas Para ir dándole textura Trabajo de esta forma voy a dar toda la vuelta cubriendo con florcitas y voy a venir con las bolitas cola vinílica y del lado de abajo simplemente las vamos a pegar formando un triángulo para que esto sirva de soporte de patitas le da altura y lucimiento a todo el trabajo voy a pegar todas las flores voy a dejar secar muy bien y con pintura acrílica plateada voy a hacer un trabajo de ir acariciando las flores para hacer resaltar todo el relieve que tienen vamos a hacer eso regresamos bueno vamos a terminar con la base de nuestro trabajo ya tengo comenzado el proceso de colocar verde y les voy a mostrar como hice porcelana teñida de color verde voy a tomar así porciones chiquitas les voy a dar forma sin prestar mucha atención la idea es que quede natural vamos a colocar un poco de pegamento asegurarnos que quede bien pegado y con cualquier puntita vamos a darle textura de la base de nuestra y luego y luego le voy a hacer las flores y en un Uber en un Uber y y y Bien, vamos a terminar aquí de darle la textura. Perfecto, vamos a tomar un poquito más de porcelana, porciones muy chiquitas y voy a hacer así, puntitas. Vamos a ir juntándolas. Esto le va a dar movimiento al trabajo, un poco más de vida, de gracia. Una vez que tengo ahí, uno bien, corto el excedente, pegamento. Y voy a ir colocando. Ahí, de esta forma. La cantidad que quieran, no hace falta cubrir todo. Por último, lo que voy a hacer es un orificio en el tronco, para después poder conectar ahí el tallo de nuestra planta. Con esto terminamos la base. Después, nos queda hacer toda la planta con las flores. En el video que viene, nos vamos a dedicar específicamente a eso. Por ahora, tenemos la base hecha, la vamos a dejar secar. Podemos darle un poco de matices, con pintura acrílica. Lo más importante es dejarla secar un poco y dedicarnos tranquilamente a la planta y las flores. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me dejan un like. Si no les gustó, dejan un dislike. No hay problema. Si no están suscriptos, se suscriben. Así YouTube les avisa cada vez que subimos un video. Y, por favor, comentarios, ideas, propuestas, qué les parece, qué no les parece, qué quieren ver, qué no quieren ver. Comenten para que yo pueda saber qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué es lo que quieren ver en el canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.